Cristina Sequili, inmobiliaria internacional, especialista en casas de lujo, con oficina en Marbella, Puerto Banús, patrocina este espacio. Bueno, aquí en Benavís, en ese triángulo de Marbella, este bono Benavís, señores, con marcha, que lleva turismo y bueno, muy bien, con ese campo de gol y con tantas cosas que hace. Y buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buen año, este año para fomentar turismo aquí en toda nuestra zona de Benavís. Yo creo que sí, yo creo que hay que empezar cuanto antes, hemos tenido un poco la época esta rara que hemos tenido y ahora hay que promocionar y estar ahí para todos los negocios, todos los campos de golf, los hoteles, la restauración. ¿Cuál es nuestra propuesta este año aquí en Fitur? Pues nuestra propuesta, un poco parecido a años anteriores, pero un poco ya más sobre la digitalización, oficinas de turismo virtual, procesos de reservas virtuales, dando un poco más importancia a todo lo que es las nuevas tecnologías para facilitar a nuestros ciudadanos que puedan acceder a todos los servicios con la mayor rapidez y facilidad posible. Más luego, pues todas las obras que se van a hacer, obras de entornos de campo de fútbol, asfaltado, nuevas calles, pues bueno, con un año muy intenso. Intenso, muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias.